hola sean bienvenidos el día de hoy a un nuevo en vivo después de mucho ya hemos hecho en vivos este seguido y que tienen que aceptar lo que ya he cumplido así que vamos a dar el día de hoy ojalá que nos vaya bien hemos estado jugando y pues hemos tenido este hasta dos mil espectadores cosa que ya no me acordaba se había llegado a tres mil o cuatro mil como máximo años pero la neta es que vamos bien el día de hoy nos toca jugar en la de siete pelotitas saludos a ángel hernández saludos a marcos cruzcuin amigos saludos para tony arellano saludos para paulo hernández martínez entonces vamos a ver si rompemos nuestra marca de los dos mil y por fin pasamos hasta los tres mil espectadores así que sin más que se deje caer con todo a ver si el día de mañana hacemos un en vivo en la pimbal amigos de este la fruit king 3 y a darle a ya ya este me equivoqué lo bueno que no se metió vamos vamos por los primeros 400 vamos a ver si llegamos a este a los mil en menos de 10 minutos saludos para edgar peña nieva amigos saludos para fercho valencia saludos para joan chávez amigos desde perote veracruz saludos a eduardo a vea amigos que nos ve desde chalco saludos para fernando servantes amigos saludos para juan salvador gómez hernández para omar rodríguez para ángel 8a que nos ve desde huejutla y algo menos solo para edgar peña de los para valentín semeja amigos vamos a darle menos saludos para juan jose juan garcias lópez desde para amigos vamos a ver si nos va bien el día de ayer jugamos pero pues la neta hicimos juegos de ayer de argentina amigos y eso que yo casi no mayo con este juego con este premio para decir pero pues se armó a mí vamos 600 va bien saludos para víctor alarcón amigos vamos a ver qué tal amigos este ay 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 no hoy vale que eso bueno se arregló un poco la cosa saludos para fernando cervantes para jaime reyes es amigos saludos para daniel arreta que no ve desde catepec vamos por 600 ya ale que eso menos de plan este si estuvo malo este juego saludos para ya el nl amigos saludos para axel lópez que no ve desde actopan hidargo ale que eso saludos para juan jaramillo para alexander ordoños amigos para maría estefani delgado para maría ramírez rodríguez que no ve desde uruapan saludos para simón segura para lupita hernández para selvin yañez que no ve desde honduras para el flaquito rizo que no ve junto con su hija adeline amigos saludos para miguel velasco y saludos para alejandro tejada osvaldo medina para félix adrián ramírez zapata este este va a ser el último jueguito que damos por 5 es para que se vayan conectando y pues ya empezamos ahorita con la apuesta por 9 ale que eso se veía que estaba brillando pero quién sabe por qué se veía porque claramente esa no no era la que nos daba algo nos regaló nos regaló la más bajita saludos para panchito garcía que no ve desde toluca estado de méxico pero así somos 800 pensé llegar hasta los mil en corto pero y una vez saludos para hablando en galicia dice te reto a que te lleves el bonus de los cuatro balones en esta máquina no es tanto mi fuerte pero vamos a ver si se hace y vamos a ir por el bonus saludos para si de cinedín de de dirro desde cosolapa oaxaca de hecho por ahí vi en los comentarios de cuando publique que va a ser en vivo que se nos había pasado su un saludo pero aquí está y muchas gracias por apoyarme saludos para ir torres y ahora sí concentración para armar juegos ay 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 vamos vamos primera de méxico saludos para daya ruiz gómez ruiz gómez que no ve desde tampico la ciudad de los ovnis vamos ay 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 vamos bien amigos saludos a francisco garza mes que no ve de salinas hidalgo san luis potosí para guillermo escobar vamos bien ahora sí ya concentración está toda la filita aquí a ver qué tal su mechera hay veces irá no sé si ustedes me la mayoría me da buenas vibras y hacemos juegos mejores porque últimamente en los en vivos es donde arrancamos bien amigos vamos saludos para Omar Calderón dice y para toda la raza primbolera nos vamos ay wey ay 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 ese estilo estuvo bueno amigos saludos para John Pacheco amigos empiecen las apuestas donde está el que viene del futuro y me dice cuál se mete a su Ay, 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 la 1 Dicen, mira Vamos Esta es buena Dice Dayana, de los ovnis Mapaches y hasta ahorita pulpos gigantes Y no se olviden De Juancho Vamos, este, vamos a ver si metemos La primera, esta nos sirve y esta también Así que no hay cuidado Duelen esas, amigos, porque pasó por aquí Y se fue para allá, amigos, vengo del futuro Ganas en la 12, dice Daniel Soliano Aguilar Vamos Ay, ay, ay No se que hice Ay, ay, ay Saludos a Silvestre Luis, amigos, saludos para Rubén Marco Francisco Para Ovidio Vicente, amigos, que no ve desde Guatemala La regué con ese tiro Tiene que entrar bien bonito Porque si se mete la 1 Vale o qué es, amigos Aquí están los dos baloncitos Ay, güey, la 1, dicen Vamos Ya no diré nada Ya no diré nada Vamos La neta, me confío mucho en ese premio De la otra La verdad que se me escapó La que cayó en la número 10 Debí tapar la 1 Aunque todavía estaba la 2 Pero ni modo, amigos Ni modo Saludos a Casper John Que no ve desde Perú Saludos a Dios López Saludos a Mario Murillo Moncada Saludos a Skorek Ocho, amigos Que no ve desde la Ciudad de México Ni modo, amigos Saludos a Israel Gómez Dice Por el que no me mandaste Saludos Se me habrá pasado Pero no fue en mal plan Amigo Ahora sí que se meta a la 10 Vamos La sexta pelota Mal tiro Dice Tony Arellano Completamente de acuerdo contigo, amigos Me pasé de lanza con ese tiro Y Se falló, amigos Ya saben que las pinball No te perdonan nada, amigos Vamos Ahora sí tiene que meter la 10 Ay, ay, ay Vamos Saludos para Lexis López Dice que estoy bien güey para Ja, ja, ja Ya me lo habían dicho Me cae A su mecha, amigos Saludos para Nef Mendoza Saludos para Chichico Rangel, amigos Saludos para Mauro López Saludos para Arturo Feliciano Saludos para Erwin Rivera, amigos Y vamos ahora sí Por lo bueno, amigos Por lo que debe caer No sé si el juego Lo empezamos por acá O lo empezamos de este lado Mira Aquí está 5 y 4 Acá ya Estas son dobles Si le pegamos estos dos Pues ya de una vez Se van, este Se va ya De ganas los dos Saludos para Vader Morales Ah, ya sabemos que Novedos de Bogotá Colombia Vamos Ay, ay, ay Ah, su mecha, amigos Dice Giovanni GP Sin conocer tu rostro Una vez soñé contigo Ay, güey Fuertes declaraciones Ah, su mecha, amigos Mira Les digo, amigos Ustedes me dan Buena suerte La neta Van a hacerme Amuleto, amigos Me callen Los en vivos Mira Estoy rifando Bien chingón De repente Y el día de ayer Jugué aquí Y no me cayó nada, amigos La neta No me cayó nada Lo único que hice Fue, este Argentina Y ya ahorita Sí, amigos Saludos para Güendel Mesa Y para la familia Mesa Aguilar Muchos saluditos Ay, ay, ay Esa es Esa es este Doble, papá Vamos Saludos para Daniel Soriano Aguilar Venga por la 8 Dice Es que no sé Si asegura por aquí Y después irme hacia acá No sé Estoy nervioso La 11, dice Vamos Tienes que ganar Inglaterra Turquía Sí, si le pego A la 4 Juegazo Ay, güey Ay, su mecha Uy, uy, uy Me quité un peso De encima, amigos Me quité un peso De encima Me cae Ay, ay, ay Me quité un pesote De encima Esta Esta Ay, ay, ay Vamos A su mecha, amigos Saludos a Estación Platenchi Santa María, amigos Y para la familia Cervantes Entra a las 5 Ya se metió a las 5 Vamos, mira Esta es la doble Esta es la buena, amigos Ay, ay, ay Es doble, amigos Ay, güey Saludos para Giovanni Mendoza Para Este Gio Sí, amigos Para el El bono Dice Vamos Esta es la doble, amigos Ojalá Ay, güey Esa está buenísima Amigos Vamos Saludos para Iván Ordóñez Yulaja, amigos Saludos para Vázquez Roche Es doble, amigos La 4 Gana Es que la 4 Amigos Ay, güey Fíjense Ya fallé la 11 Es que no está llegando Sino que sí llego Pero se rebota Vamos Mira No, 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 no Ay, güey Ay, güey Imagínate Que es Estados Unidos Dice A ver Vamos A ver Es Estados Unidos No se imagina Que es Estados Unidos Ay, güey No Ah, su mecha La regué, amigos Dos pelotas Y las dos No las pude tirar Es que no me quise arriesgar Para acá Porque aquí está Abel Doble Y las dos Se me vinieron Para acá Vale, que eso Ay, güey Saludos para Este Luis Martínez Amigos Saludos para Marco Quesada Que nos ve desde Pachuca Saludos para Daniel Bustamante Amigos Saludos para Luis Para David Condori Amigos Que nos ve De Santa Cruz Bolivia Amigos La regué Se me fueron A las orillas Saludos para Casper John Amigos Saludos para Neutrón Sánchez Que nos ve Desde Oaxaca Saludos para Alexander Escobar Es de Alemania Pero se nos escapó La regué yo Ya se trabó Esta cosa Ya De los 1100 que le echamos Ya ganamos 1100 Lo doble Prácticamente Vamos Saludos a Adelfo Velázquez Amigos Que nos ve Desde Guatemala Amigos Vamos Denme su Key Ahí está Papá Vamos por Fil Ahora Saludos para Miguel Guadalupe Castillo Monroy Para Luis Alonso Amigos Vamos Ya está Buena Amigos Este A ver La 8 La 6 Hay buen Juego Amigos Vamos Ah No Me estoy atorando Yo solito Vieron Me está yendo Para acá La cosa Huele o queso Tengo que pegarle A las 2 Ahora sí Saludos para Brian Están paredes Ay wey Mira Estaba adentro Estaba adentro Ah se sacaron Una Amigos Ya que Saludos a Andrés Díaz Que nos ve Desde Colombia Mira Maldito Esta si se me escapó Amigos Ni modo Saludos a Jesús Zarco Que nos ve Desde Zarco De Tlanepantla Amigos Saludos a Ángel Sánchez Díaz A Ervin Rivera Amigos Que nos ve Desde Gius Amigos Saludos a Alfredo Cruz Saludos a Osmar Leitas Fernández Que nos ve Desde Paraguay Saludos a Tony Moisés Oca El Amigos Saludos para Oswaldo Luego Amigos Saludos para Eris Cadena Abasto Amigos Saludos para Abraham Ramos Para Luis Manuel Cruz Ay 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 Premios bajitos Ni modo Es lo que hay Y tenemos que ganar Algo de eso O ya no vamos a cerrar Como ayer Ayer también gané Unas cuantas cosas Y después me cerré Ojalá que no Ya tuvimos México Una buena oportunidad La neta Tenemos para hacer filita Pero pues no me conviene Tanto La 8 Si Ay 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 Empieza lo bueno Dice Ruiz J Héctor Que si no se puede aportar Por 10 Este no No se puede aportar Por 10 Lo máximo Es por 90 Pesitos Saludos a Antony Menéndez Amigos Y para su hijo Leo Que lo están Que están viendo Amigos Saludos para Alessandro Witton Amigos Junior Saludos para El sapito De Ciudad de México Saludos para Guiñaga Amigos Isai García López Que nos ve Desde México Empezamos A Tropezar Empezamos a fallar Vamos a tirar Todo En un juego De la suerte Cayo Bueno Podría ser Saludos para Walter Ayala Y Paraguay Presente Claro que si Mira Ay Es a 4 Amigos Me dijeron Que el reto Del día de hoy Era ganar Este El bonus Y no hemos estado Ni tantito cerca Vamos por el bonus Aquí puede bajar Aquí en corto Y se mete aquí Se ve un poco Oscuro Vamos a enfocar Vamos Dice Tony Arellano Un torneo De pinball No es que Les voy a ganar Amigos No Ni chance Les voy a dar Me cae Ay 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 Güey Saludos a Jaime Contrera No es cierto Está ya chido Está bien Un torneo De pinball Me cae Pero fíjense Donde yo pongo El ojo Pongo la pelotilla Amigos Saludos para Karim Vázquez Amigos Que nos ve desde Nicaragua Saludos para Ernesto Luis Martínez Se vienen los bonos Dice Me dijeron que al rato El día de hoy Era pegarle al bonus Aquí está Ay 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 Saludos para Gilmar Vázquez Amigos Una colita De nueve números Dice Vamos Esta es mi oportunidad La uno Dicen Y creo que Si se mete Creo 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 Vamos Saludos para Mi prima Cintia Que te ves De Monterrey Dice Miguel Vamos Es la única Pelotita Que tenemos No tenemos Más Y a darle Ay 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 Como duelen Esas amigos Pasa por ahí Dicen que se está Viendo borroso Es cierto O no es cierto Porque No sé Saludos para Haciel Castelán Y para Su esposa Reina Vamos a ver No 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 hagas eso Ay wey Vamos 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 Ay wey Saludos para Esteban Esteban Mira Caímos Hasta los 1700 Esto empieza A preocuparme Un poco Saludos para Erickson Gómez No Este No Digo que La fallé Tanto Porque si Se me fueron Pero Los tiros Bien Pero pues Ni modo Se atoró Antes Había muchos Espacios Dice Brian Se mira Borroso Porque el En vivo No sé Por qué Se ve Borroso Vamos A ver Dicen que Me cambie De máquina Ya perdí En sí Este Este Gran parte De ganancia Porque Nomás Le he pegado A Este No pues Nomás Le pegué A Turquía Me cae Vale Que es Mira En corto Se atoró Saludos a Mario González Desde Nesayork Dice Y bien Leones Empezamos Me cae Saludos a Iker HP Que nos ve Desde Puebla Para Efraín Cisnero Piedra Amigos Ay 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 Saludos Para Costa Rica Amigos Nos vamos Vamos a recuperar Van a ver Con un vaciadón A su A su Mecha Amigos Ya irá Esta filota Amigos 2 4 5 5 Y 6 Este juego Está bueno Amigos Saludos a Luis Rodríguez Dice Eso de financiar Pues mejor Yo voy a jugar Saludos a Rodríguez Ale Dice Vas a perder Todo Dice Saludos Saludos para Fernando Palma Dice Desde Toluquita La Bella Ya son 2 Tenemos que pegarle A la 1 Y pues hay buen juego Amigos Saludos a Mario Alex Vamos a empezar Una vez No he metido ninguna Ya están brillando Vamos Bueno Ay wey Ay 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 Estoy nervioso Amigos Me conviene tirarme Y esquinearme Por estas 2 La 8 Tampoco está La única Que no me convendría Sería la 2 Vamos Ay wey No 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 Ahí está Nada Nada Vamos 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 Ay 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 Amigos Me cae Ahí está Uy 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 Asume Amigos Que juegazo Papá Ay Estoy nervioso Amigos Estoy nervioso Vamos Saludos a Andrés Jiménez Velasco Este juego va a estar bueno Amigos Ay wey Ay 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 Gracias que no Gracias que no Ay 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 Azumecha Ay wey Ay wey Vamos 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 Esto empieza a gustarme Bastante La 7 Es un remate Bastante bueno Saludos para Rafael Hernández Saludos para Saludos para Cris Cisneros Amigos Vamos a ganar Dice Claro que si Vamos 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 a ganar Azumecha Amigos Azumecha Amigos Mira Ay wey Que filota Y tenemos Todavía bastantes Pelotas Tenemos una Aquí Y dos Sextas La 1 Creo que si Cae Y después Iríamos a Esta Amigos No he Fallado Ninguna Estamos Tardándonos Un poco En tirar Pero siento Que vale La pena Amigos Vamos Vamos Ay wey La 1 Ay wey Ese tiro Se me fue Con mucha Fuerza Nos queda Una última Oportunidad Para hacer Una numeración De 10 10 Da 64 Amigos Vamos Ay 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 Vamos Tengo que Tirarle a Esta Amigos Siento Yo Es que Esta Fíjate Tiene Todo Alrededor Para Fallarla Y Esta Ahorita El tiro Se me Rebotó Mucho Vamos Vamos Ay wey Vamos Se me Está Regresando No Ya No Manches Ay wey Tenemos Oportunidad Con esta Amigos Todavía Hay juego Todavía Hay juego No pasa Nada No pasa Nada Ay 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 No Amigos Fíjense Estas Dos Amigos Ya no Puede Ser Casualidad Yo Digo Yo Digo Que no Puede Ser Casualidad Vamos Ay wey Ah Su mecha Nueve Números Amigos Vaciadón Amigos Su mecha Amigos Ay wey La neta Nos despedimos Con este Juegazo Épico Amigos La neta Fíjense Estos Dos Se regaron Amigos Si no Hubiéramos Ido Por la Diez La neta Fue un chingo De casualidad Que estas Dos Se metían Ahí Pero Ni modo Amigos Ni modo Filota En vivo Papaya Color Nada De que No se pudo La neta Fíjense Nos dio Claramente Las luces Pero Este No fallé Amigos Casi no fallé Las que se me vinieron A complicar Fueron esta Todas las demás Fue un juego Completo Y perfecto Sin repetir Ninguna Amigos Saludos Para Derek Félix Amigos Saludos Para Karim Vásquez Amigos Saludos Para Rodríguez Ale Amigos Saludos Para Yaret Andalón Que nos ven de Ciudad de México Saludos 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 Marco Cruz Amigos Y nos regala Solo México Amigos Ya pegamos Amigos Nos pegamos Como chicle En una Buena Filota Ni que Más De decir Amigos La neta Hubo buenos Juegos En un inicio Que tuvimos Oportunidad Con México Y con Argentina Amigos Vamos Por México Era Cae la primera Saludos Para Gabriel Rodríguez Pizana Saludos Para Alfredo Cruz Amigos Saludos Para Fer Chol Flora Amigos Te presionaste Mucho Dice Este Creo que Si ese fue El momento Donde me equivoqué Porque a la 1 Si la llegué Mal En la Que se metió En la 15 Vamos Mira Y así Que Nos despedimos Y nos vemos En un buen En vivo El día de Mañana Posiblemente Sea En la Pinball En la Perdón En la Tramonedas Fruit King 3 Y así Que Nos despedimos Adiós Amigos